Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traemos un episodio más de su podcast Hablamos Mal. Compa Chaberman, ¿cómo está? Bien, mi compa Gus Gris, saludando a la gente. Gusto en verte. Oye, pues acabamos de terminar de grabar un episodio en mi canal principal, Doble G, el podcast de... ¿Cómo le vamos a poner ese podcast? ¿Cómo le ponemos? ¿Pagar derecho de piso o algo así? Mi vida como comediante, pagando derecho de piso. Sí, algo así que llame la atención, vea, que morbo. Sí, es el morbo. Fíjate que yo no pongo los títulos, no sé si sabías eso. No, yo pensaba que sí. No pongo ni los títulos ni hago las miniaturas. Por eso me echan mucha carrilla en mis podcasts, no sé si has visto los comentarios, donde yo a veces adopto esta posición. Cuando estoy hablando con una persona y hago esta posición. Así, con la ceja levantada. Sí, como analizando que a ver, ¿qué estás diciendo, idiota? Así, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la gente dice que por qué el editor siempre agarra esa miniatura. Ah, ok. Si Uri siempre sale levantando la ceja. No, es que yo puedo estar normal así. Claro, no, sí, claro. Porque la gente no sabe cuando él está hablando o el invitado, yo no más muevo la cabeza. Sí. Para no andar. Ajá. A veces se toca sus partes, pero también. Sí, ajá. Es normal. Dime si no estuviera en cagante esto. Cuéntame algo. Sí, no, pues me acuerdo cuando uno empezaba sus inicios, vean, iniciaba uno de las trayectorias. Sí. Sí, güey de la verga. Sí. Es que hay gente, me ha tocado ver gente que, podcast, que el bato está hablando. Ajá. Sí, claro. Sí. 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 Ajá. Exactamente. Ajá. Ay, me surra, güey. Yo quiero, quiero que tú hables, güey. Si tú puedes hablar una hora, güey, por mí mejor a la verga si yo no hablo yo y yo te escucho nomás. Sí. Si me cuentes una historia, ¿no? Ajá, claro, sí. Obviamente que si es una, es de cotorreo, pues yo sé dónde hablar y no hablar. Entonces, contigo, pues no me para la mamadora y con, con gente que estamos al mismo nivel de cotorreo, sí hablo, me suelto hablando. Sí. Pero cuando me vas a contar una historia de algo que te pasó, de que te dedicaste a algo ilegal o que hiciste esto, yo mira, me cabe la boca. Sí, a huevo, porque le está dando tiempo que la historia, la gente la esté disfrutando como debe ser. Ah, ya sé cómo le vamos a poner este podcast. Le vamos a poner el video que me borraron los del banco. Algo así. Es que no, tú sabes, que no quiero decir el nombre del banco. O sea, ¿hablaste mal de un banco? De un banco. Ah, ok. Este, ¿hablar más de un banco? No, no hablé mal de un banco. ¿De tu banco? No, déjate, te voy a enseñar una, ¿sabes lo que es esto? A ver. A ver, déjate, aquí tengo una foto. Hay una foto de tu verga. Venga. Sí. Ay, de su pinche madre. Ok. ¿Y sabes lo que es? Ay, güey. ¿Sabes lo que es esto? No le doy ese nombre. Eh, no, no sé. Ahí se ve. Ah, sí, sí, ya, ya, ya. ¿Y esas que son, güey? Ah, ok. ¿Y esas que banco es? Sí, ya, ya entendí. Ah, todo puños, güey. Dije, pues, ¿qué tiene que ver eso? Ya entendí, sí, sí, el de la tele, el de la tele. Sí, de esto, güey. Es que como que se penalizó demasiado, güey. Pero, ¿qué pedo que dijiste? Hay una chava que trabajaba en ese banco. Ajá. Es de tiendas crediticias. Ah, ok. La competencia de la tienda amarilla. Ah, sí, la que tiene un rayito. Sí, la competencia de Coppel. Sí. Haz de cuenta que yo... A mí me hablan muchas personas, güey, que queremos grabar un podcast contigo y que yo anduve dedicándome a esto y acá mucha gente. Y de repente a mí me habló una persona que quería grabar un podcast. Esta persona dijo que ellas, ellos se dedicaban a robar dinero, güey. A robar, pues, del banco, güey. Ajá. Y contaban las movidas que hacían. La intención del video, desde un principio era, yo trabajé en banco y así robábamos. Te lo cuento para que ya no les pase a la gente porque yo ya no trabajo ahí. Exacto. La intención era esa. Entiendo que al banco, como lo ha dicho mucha gente, el banco lo menos que quiere, güey, es que pasen esas cosas, güey. Se supone. Digo, yo como un dueño de un banco no me dedico a robar. Y si tienes un restaurante, vas a querer que le salgan pelos y que le salgan hormigas y que un gusano no vas a querer, pero pasa. Sí, ni que la comida esté fría, ni que le falte sabor. Pero ¿por qué pasa? Por los malos empleados. Que un mesero le rayó la madre al cliente porque no le dio propina, es culpa del mesero, no es de la empresa. Adel Marcelo me platicó que en un restaurante de buffet muy conocido aquí en Monterrey, Mexicali, también es sucursal. Él contó que su hermano trabajaba en ese restaurante y a la comida, güey, le echaban gargajos y le echaban pelos de bello público al puré. Pero esa no es la culpa del restaurante, es culpa del mal personal, güey. Sí, pues hay gente naca, gente pinchona. Entonces el punto del podcast era hablar de cómo ellos robaban, güey, cómo te encasquetaban cosas a crédito. Sí, como abriste la puerta a un mundo que tú desconoces y que yo te puedo compartir algo, ¿verdad? Entonces, yo soy una persona que a mí si me habla un sicario, a mí si me habla una... Un padrecito. A quien me hable, güey, a mí yo lo voy a recibir aquí. Yo te puedo grabar con un mafioso, tanto te puedo hablar con una tiktoker famosa, te puedo hablar contigo, te puedo hablar con un cantante regional mexicano, con un rapero, con quien sea. Con una señora católica. Un ejemplo, ya hablamos de la señora católica, ¿no? Entonces, pues yo voy a estar abierto, güey. Entonces, ahí hubo un detalle con el personaje. Dos horas me duró el video de arriba cuando me lo bajaron. ¿Fue en caliente? En caliente, rápido. Y fue de una forma, güey, que nunca me había pasado. Ni la editada, güey, ni nada. Y fue como que todo el video. O sea, el video no es... Es como si yo me hubiera robado el video. Ajá. Como si yo me lo hubiera robado. El video no es tuyo. No sé cómo verga lo hicieron, pero ahí se nota donde hay poder, donde hay poder. Sí, claro. Porque fue de una forma muy peculiar, güey. Fue de una forma muy peculiar que dije yo, ah, cabrón, eso nunca me había pasado. Me ha pasado que me mandan... Oye, en tal minuto, a tal minuto mencionaste el nombre de este banco. Sí. Entonces, por consiguiente, pues ahora sí que... Desmonetizado, a lo mejor. O te dicen, borra esa parte. O sabes qué, en tal minuto, tal minuto, aparece una persona que reportó que no quiere salir. Y yo a veces, ah, qué chingas de su madre. Y yo tengo el derecho hasta de no borrarlo si quiero. Ajá. Ahí no me preguntaron, ahí me borraron el video. Entonces dije yo, bueno, pues es que mencionamos el nombre. Hicimos como... O sea, fuimos muy explícitos, pero todos con el fin de que, pues, que la gente se cuidara, pues. Entonces, pues ese video llegó a vista del dueño, güey. Y el vato contestó en un video, hay una muchacha, ahí búsquenlo. Hay una muchacha que habló del banco que supuestamente robaban. Pero créeme que no se hace esto en el banco, no sé qué tanto. Y hay unos youtubers que se venden. O sea, como que dándome a entender que yo me vendí. Sí, que otro banco te anda pagando. No, güey. Si esa persona, él, o su nieto, o tío, no sé qué. Pues yo lo conozco. De hecho, yo le iba a entrevistar. No creo que va a crear una entrevista después. Yo iba a entrevistar al chavo este. A su nieto, sobrino, no sé qué sea. Estaba la propuesta abierta hace mucho. Más que no se ha dado por aquí razón, güey. Entonces, yo no tengo la necesidad de hacer eso, pues. Y luego... Si de andar inventando ni nada. Como, ¿por qué me voy a querer echar a los enemigos a una persona así? Hay cosas en las que yo ya he dicho. No, no, yo no puedo quedar mal ni con los aeropuertos, ni con los hoteles, ni con los bancos. Porque eso es lo que yo vivo de eso, güey. Sí, claro. Y las marchas. Y que el SAT, que chingue su madre. A ver, ven para acá. O sea, no sé, pues uno no puede... Hay cosas que uno no... Que, tú sabes, no te puedes meter con Sansón a las patadas. Entonces, no será tan tonto como para venderme por 10 mil pesos, como dice esta persona. Claro. Si no, aparte que gana... Si vieras mi canal, se darían cuenta que yo entrevisto tantos sicarios, gente que estuvo... Pues todo lo que te mencioné, la gente que he entrevistado. Bueno, ricos y pobres, no importa quién sea, pero yo lo voy a entrevistar. Hasta ahí nomás. Sí. Entonces, pues, no me pusieron strike. Solamente me lo borraron. Y yo dije, ah, pues bueno. Censuro la palabra banco, la palabra completa del banco. Ajá. Y lo subo a mi otro canal. O sea, a este, pues, a Le Guzri Venos. Sí. Lo estaba subiendo apenas cuando se me canceló la subida. Lo reconoció, lo identificó. Como si estuvieras... Hay cuenta como si estuvieras subiendo por... Una película. No, no, deja tú. Es algo... Hay algo que dicen, yo no sé, pero dicen que cuando estás pasando archivos, por ejemplo, por WeTransfer. Ajá. Te mando una película no por, pero esa es de la de... No de mayores, sino de... Ah, sí, de las muy prohibidas, sí. Que te hacen muy prohibidas, ese tipo de no por muy prohibido. Ni siquiera te llega el archivo cuando ya te interceptan ahí luego, luego. Ah, mira. O sea, ni siquiera alcanzé a subir el video cuando... Entonces dije, ah, cabrón. Entonces me di cuenta que el banco este, pues, patrocina YouTube también. Sí. Entonces me hablan de arriba al siguiente, de ahí arriba de YouTube. Que, pues... Que hiciera esto, mira. ¿Sabes qué es esto? Que hiciera esto, mira. O sea, es que... Ajá, dale vuelta a la hoja. Y ya. Y supéralo y adiós. Bueno, pues, está bien. Entiendo, güey, porque... Si yo tuviera el poder, lo hiciera también, güey. Si a mí sale un cabrón a hablar chingaderas de mí o de mi familia y tengo el poder, pórrele esa madre en el video. Pues lo hago. O sea, lo entiendo a cierto punto. Pero lo que no me gustó es que este señor dijera que yo me vendí y que yo lo hice por dinero para hacer una campaña al banco cuando no era así, güey. No, no, no. Pues tú le das derecho a que alguien venga a contar lo que le... Lo que le... Y estoy seguro... Y estos vatos, estoy seguro que saben quién es la persona esa. O sea, saben ellos. Ah, sé ya. O a lo mejor la tosaron como loca. El problema es que se hizo... Se estaba haciendo muy viral el video. En TikTok, un fenómeno. De hecho, en TikTok, pienso yo. Yo pensé. Digo, bueno, pues, esta persona tiene poder aquí en México, pero... En China se la pela. Eso es lo que dije yo. Porque los videos siguen en TikTok. Y está la pedacera. Hay gente que me dice, mándamelo. No, yo voy a darle vuelta a la página. Ok, bueno. Esos temas ya no los voy a hablar. O yo también la cagué. ¿Para qué vergas dije el nombre del banco? Ajá. Porque es atentar sobre... Sobre los bienes de alguien, ¿no? Sí. Sobre su marca. Te hubieras dado a entender. Me hubiera... Me hubiera vestido... De azteca, ¿no? Un penacho, güey. Me hubiera vestido de azteca. O un calendario aquí. Ahí para que la gente hubiera... Hola, vamos a... Si hubiera nada más. Pero, entonces, si alguien se quedó con la duda, como yo. Bueno, puede entrar uno a TikTok y ahí puedes encontrar un poco... Pero no lo van a encontrar. Son dos horas de plática. Sí, nada. Pues vas a encontrar porque no muchos lo casaron a descargar. Salió un noticiero y me hablaron de una entrevista, ¿no? Y aparte, me caga cuando me hablan. Ya te dije. ¿Termino de grabar con un güey? Sí. Queremos entrevistarte para que nos digas, ¿cómo conseguiste a Camilo? ¿Cómo conseguiste al bochicolero? O pásame su contacto para yo entrevistar a la chinga de tu cola. Vaya y búsquelo usted. O sea, es esa gente que todo quiere bien fácil. Y luego todas dijeras, oye, te lo intercambiamos por ciertas entrevistas a ti. O te vamos a invitar a que participes en un programa. ¿Cuál programa? ¿Cuál programa? Así es como cuando llegó el diablo a mi casa a tocarme, güey. Me ofreció muchas cosas sobre el diablo a mí, güey. ¿El diablo, el diablo, el diablo? Y le dije. O alguien que le decían el diablo. No, el diablo. Y dije, pues usted qué puede ofrecer que yo no tenga. Le dije. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Así hicimos bien sus compas. Oye, ahorita que dices el diablo, ¿te acuerdas cuando éramos niños? O sea, en las noventas o así. Que existen muchas leyendas urbanas de que en una discoteca un muchacho muy guapo. Enigmático y nadie lo conocía. Y que la muchacha bailó con él. Y que se asoma para abajo. Y una pata de chivo y una pata de gallo. ¡Venga, toma! Sí, qué cosa. Así hicimos así de que. Güey, el otro día. Es que decimos siempre que el dinero. Cuando hablamos de temas de dinero. Sí, pero esas cantidades para mí son nada. O sea, bromeamos con eso siempre. Ajá. Pero así quedó el video. Es el banco. Sí. Esa palabra censura la editor. Sí, ¿pa' qué le das? Censurarte también. Simón. No, pero es que estabas atentando. O sea, es que no dijeron ahí exactamente. Fue de tal minuto, tal minuto. Simplemente todo el video. Y ya no me dejaron subirlo. Entonces pienso yo como haber dicho el nombre completo de esta empresa. Pues el algoritmo lo detecta. Y estás diciendo chingaderas. Y pues lo que no me gusta es lo que estás diciendo. Estás atentando contra él. O sea, todo el video completo quedó denunciado. Todo. De modo que tres palabras que subas lo detecta como que este... Bueno, eso sí no sé porque yo lo subí completo. Nomás censurándole el nombre. Pero no era eso ya, güey. Era otra cosa. Entonces, a mí, a mí, pues digo... A mí me han borrado bromas también por pesadas. Y ya no lo vuelvo a subir porque sé que me van a meter una... O sea, a veces te borramos la broma pero no te pusimos strike. Sí. Ay, pues gracias. Ajá. Pero en esta ocasión... Si me lo... No me pusieron extraño solamente me lo quitaron. Y está... No lo vas... Ese video no lo vas a encontrar completo en YouTube. No sé dónde lo puedes encontrar pero... Ni se lo va a pasar a nadie y yo. Y el que lo... Porque sé que hay personas que lo tienen. Claro. Hay gente que... Pero saben que no... Descarga todo en putiza. Pero saben que no lo pueden difundir, güey. El video ese. Pero a mí lo que me... A mí me molestó es que dijeran... Un pseudo influencer... Que se vendió por 10 mil pesos. Ya no. Eso sí no soy yo eso. Ajá. O sea, ni menos por 10 mil pesos. Ni menos para un millón todavía lo hubiera hecho. Sí, sí. Y ese... Esa más... Ganas de desprestigiar. Sí. Pseudo. Sí, pues o sea... Ahí está mal. Pues así me entiendes... Pero... Porque piensa que yo orquesté todo pero no orquesté nada, güey. Yo solamente... Claro, sí. Adelante. Hay contenido y... Y pues ahí pasó. Pero lo voy a entrevistar al señor ese a ver qué me tiene que decir. Anda muy activo en las redes sociales. Sí. Y anda muy metido. A lo mejor sí te da una... Pero fíjate que hasta eso... O sea, independientemente... Yo pienso que... O sea, en el fondo yo lo hubiera hecho también. Lo hubieras hecho tú, la verdad. ¿De qué? Si tú fueras él y sale un güey como yo a hacer un video desprestigiando a tu... A tu empresa. Tu restaurante. Yo usaba todo mi poder para eliminar ese video, güey. Fácil, pues. Claro, pero... Pero yo pienso que le convenía más a él decir... Vamos a investigar. Vamos a poner cartas en el asunto. Oye, a ver, ven para acá. Que me hablen a mí. A ver, ¿quién es esa persona? Pues mira. La persona es este número. Ah, porque otra cosa que me gusta también cuidar es la privacidad de la gente. La gente que se pregunta... Yo nunca les veo la cara. Porque yo siempre grabo en hoteles. A mí me dicen... Ya llegaron. Los de los... Me marcan. Ya están abajo. Suben. Suben con sus lentes, sus cubrebocas y su gorra. Se meten al baño. Ahí tengo una capucha. Se meten. Y salen con la capucha y se sientan. Y yo nunca les veo la cara. Y se van y así se despidan. Y me dejan mi capucha. Ajá. Pero nunca les veo la cara, güey. Sí, no tienes ni por qué reconocerlos. Nada más... Hay uno que se llama GAFE 423. A ese no le vi la cara, güey. Es un militar. No le vi la cara. Llegó con su cubrebocas, sus lentes oscuros, su gorra y... ¿Cómo está? Se metió al baño. O sea, luego se puso una capucha que él ya traía y nunca le vi la cara. Y pues no es como que... Como que... Ay, como tanto la cara, ¿no? Pero pues su personaje, pues su identidad. Pues entonces, varia gente... Yo digo, ah, mira, para cuidar tu identidad. Para que luego no pienses que yo te tomé una foto y... Sí, que yo tengo otras ideas. Llega y te metes al baño. Ahí te va a poner una capucha y te la pones. Y sales ya con la capucha. Y te vas y... Y así. Y aparte se está más misterioso el peor. Y hacemos la entrevista de espaldas. Así la verdad. Así como se va en inglés. Entonces, yo trabajé mucho tiempo por el Chiron Man. Y el Chiron Man a mí una vez me agarró las malas. Sí, porque hasta la voz hace... Sí. Ah, eso sí. Me dicen que se suena... Se ve bien horrible. Se escuchaba bien horrible la voz censurada. Y entonces otro día... No, es con la voz. Sí, con la voz. De loquendo. La voz de loquendo. No, me salen con cada cosa, ve. A ver otro bebé. No, que yo... Yo tengo mucho dinero. Y me mandan videos de pacas de dinero. Pilas de dinero. Así como tarimas. Ajá. Pero vengase para acá que lo hacemos. Sí, pero nomás censúreme la voz. No, pues no quiero así. Así vamos bien, pues. Bueno, te trapo la cara, pero con la voz bien, pues. Es que como que hay gente que con la voz sí lo identifica. Pues sí, pero... Yo sé un programa. Pero para qué quieres jugar con el diablo. Y para qué quieres... Para qué quieres jugar con el diablo. Y para que no salí quemado. Para qué quieres venir a un canal... Dan ganitas de contar algo, pero... Pero es lo que te digo. No lo hagas. Para qué quieres venir a mi canal a decir chingaderas. Para luego decir, borra esto, borra esto. Ah, entonces no abras la boca. Yo tenía un programa donde la gente hablaba para contar por sus pecados, ¿verdad? Ajá. Y les daba miedo. O sea, eh, pero es que mejor te mando un WhatsApp y tú lo lees. No, es que está más chido que tú hables. Pues sí, por nota de voz. Y dices, no, pero... Pues es que me van a reconocer. Y fíjate que sí. ¿A ti te ha pasado que con tu voz te reconocen? A mí siempre. Por teléfono. Buenas tardes. Si me puede traer un club sándwich. ¿Qué onda, Gudri? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Sí, sí, sí. ¿Para qué habitación? Tal. Y ahí llega el vato con sus compas. Uy, estoy en la habitación. Con la pura voz, güey. Sí, güey. A veces no uso mi nombre para registrarme en los hoteles. Entonces, los registrarme en el nombre de Edgar León, que es mi compa. Ajá. Que me reserva todo. Y él llega, hace el check-in. Y de todos modos, como quiera, la gente sabe. Yo soy amigo de él, así. O cosas así, pues. Sí, a mí me pasa a veces que voy a lugares y, no sé, en una tienda de hamburguesas, ¿verdad? Y estoy haciendo fila y siento que alguien se me queda viendo y digo, ah, pues, a lo mejor me ubica, ¿verdad? Y luego ya sigue mi turno. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué desea ordenar? Yo, te encargo una hamburguesa y todos. ¡Cherum, man! Así, o sea, el que me vio, ¿verdad? Como que nada más estaba esperando que hablara para confirmar. Sí, mon. Porque la voz te delata, ¿verdad? Sí. Y, pues, bueno, para la gente que me pregunta qué pasó con el video del banco, a mí me lo bajaron y no lo puedo volver a subir y, de todos modos, tengo pensado volverlo a subir ya. Sí, no, pues, ya ni modo. Si alguien lo tiene, pues. Pues que lo vea y. Haga lo que usted quiera. Y ya, y ya, como dicen, por ahí, mira. Y ya. Ya, bien. Y dices tú, bueno, ¿para qué toco esos temas? Sí. Pues, sí, los temas que toco a veces ya son delicadones porque te dices tú, bueno, ya hablamos de este banco. Ahora, ¿qué tal si viene? Pues, yo, ahora yo le sé cosas a McDonald's o yo le sé cosas a, y, hombre, me voy a echar todos encima. Ya no van a, ya no van a querer dejar de entrar a comer, güey. Ya sé, güey, deja tú, pues, al final de cuentas, no, deja de ser gente muy poderosa que, que al final tiene negocios. Mira, te voy a platicar algo. Un amigo que en paz descanse me hizo una plática una vez. No, hombre, güey, adivina, una chava de la tele. Dijo, adivina con quién anda fulana, un de aquí de Monterrey. No, güey, no sé. Con un vato, güey, que hace, ni sabes a qué se dedica. Le dije, malandro. Dijo, no, parecido, pero no. A ver, no te entiendo. Dijo, el vato hace sorteos falsos. Fundaciones para los niños. Y yo, y me explicó todo el pedo. Y yo dije, no, mames, güey. Yo sí, yo siempre donaba, güey. Me hablaban por teléfono. Buenas tardes, buenas. ¿Se encuentra el señor Rodríguez? Sí, soy yo. Ay, mire, que el sorteo para los niños. Y que la casa, mi niño hermoso. Y así, pendejaditas. Y como de tres sorteos diferentes, me hablaban. Cien pesitos el boleto. Te daban tres boletos, este, por cien pesos. Y el primer premio era diez mil pesos. El segundo premio, no sé, un electrodoméstico o algo. Y pues yo donaba, güey. Y resulta que era puro pedo. Y el vato era, no sé si millonario, pero se estaba haciendo rico. Al grado que ya andaba con una viejona de la tele que chingas a tomar. Y yo apoyando. Si yo, a lo mejor, quemara directamente a la persona esa, pues le chingo el negocio, güey. Tú no sabes de qué sea capaz esa persona de decir, güey. Ganaba diez millones de pesos al mes chingando gente. Y este puñeta vino y me reúna mi negocio. Vergazos no creo que me dé. No creo que... Es que da lo mismo. Imagínate un malandrillo que gana sus 300 mil pesos al mes. Ajá. De maña, ¿no? De lo que él hace. Sí, de cuotas o la chingada. Y si un día le quedas mal a esa persona, pues te puede mandar a hacer algo, ¿no? Sí, perdí unas nalgadas. Unos tablazos o algo. Pero ¿qué te hace pensar que el empresario, que es bien empresario bueno, que gana más que él? ¿Qué te hace pensar que no lo puede hacer? No, fácil. Está como los albañiles, güey. Fácil. Mira, yo estoy ampliando mi casa ahorita. Que, por cierto, güey, ¿nunca has pensado en ampliar tu casa o segundo piso o algo así? Todavía no llegamos a ese punto. No ha llegado a ese punto. Uno dice, en su ignorancia, el piso, pues unos 10 mil pesos. Uno tiene esas ideas de, aquí hago un segundo piso, me gasto unos, ¿qué? Unos 80 mil pesos. Uno piensa. Ajá. ¿No te das cuenta cuánto cuesta construir, güey? Es carísimo, güey. Sí, poder. Pinche segundo piso, medio millón de pesos y tres, cuatrocientos mil pesos. O sea, no manches. Esas cosas que yo tengo años, güey. Tengo años terminando la casa, güey. Ajá. Porque yo pienso, como un terrenito. Es como le dicen las señoras, un terrenito, mijo. ¿A cierto gusto? Bueno, pues claramente con proyecto ejecutivo, arquitecto, todo el pedo. Sí, ándale, no, con maestrín. Pero es que es carísimo, güey, construir. Es caro, caro. Y pues yo, yo pensando. No, y usando materiales buenos. Un piso bueno de porcelanato y una cocina buena con granito o con cuarzo. Son cosas que uno piensa. Ah, pues un cuartito y barato. No, 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 no. Aunque me hagan ganas de hacer un video haciendo un cuarto para motivar a los morros que salgan su cuartito. Bueno. Sí. El punto es que yo estoy ampliando mi casa y pues ya la estoy terminando, güey. Ya, nomás falta una cochera que me va a terminar con tabla roca y ferro ya para irme a vivir allí. Hice un video donde batalló con un... Ah, porque lo estoy dejando de caché. Tampoco lo estoy dejando acá feo. Ajá. Mi baño con su jacuzzi y todo acá mamalón. De hecho, hice un video donde un albañil me quemó con una feria. Y al vecino miró que me hicieron un buen trabajo del piso y pues él quiere también un piso igual al mío. Bueno, o sea, un piso de cemento y luego ya le ponen la loseta de su preferencia, ¿no? Sí. Y esa empresa es muy buena, güey. La que hizo el trabajo está con madre. Es muy difícil que hoy en día consigas mano de obra de albañil es buena, güey. Que te cumplan porque todos te quedan mal, güey. Todos te quedan mal, güey. Sí, no van ni la chingada. Entonces. Llegan pedos, se van temprano. Entonces al... Como estaban ocupados conmigo, pues el güey se desesperó y agarró a otros chavalos ahí de Facebook. Total, que eran como 100 mil barros del piso. Del puro piso porque estaba grande. Dio 50 porque ya se hizo el 50% para empezar. Y lo quemaron, güey. Los vatos ya no fueron. Tenga, madre. Entonces yo digo yo, si tú eres albañil y si te quemaron con el... Entonces dio 50 mil pesos. ¿Qué te hace pensar que no puede dar otros 50 mil para que te hagan algo? Sí. Porque si tú... Si yo tengo 100 mil pesos para poner un piso y me quemas, te pago 20 mil y te vas. ¿Qué te hace pensar que no pueda gastar más en que te hagan algo o que te vayan a buscar? Sí, bueno, un abogado para estar con tu madre. Tan barato que es sabanear a una persona. Sabanear, ¿sabes qué es sabanear? Que te levantan las aulas, que te sepan quién eres o de dónde vives y de acá. Sí, sí. Hay mucho... La gente no sabe el término de contratar detectives. Mucha gente piensa que el detective es con la Lupe, con el puro, afuera de tu casa. Ajá. No, un detective te va a investigar a la persona. ¿Sabes qué? Quiero hacer negocios con esta persona y quiero que me investigues si esas casas son de él y quiero que me investigues esto y pues ahí él va a investigar. No, mira, ¿sabes qué? Si es cierto, esta persona es buena, tiene esos terrenos a su nombre y ese contrato es bueno. Yo ya lo investigué. Eso es cuando dice, investigamelo. Son o ex policías o detectives o alguien que sepa que tenga acceso a una base de datos. Sí. En mexicanos se le conoce como sabanear. Vamos a sabanear a alguien, ¿no? Entonces, cinco mil pesos, ocho mil pesos por hacer algo, ¿no? Bueno, no, no, o sea, por averiguar lo que ya está en la red. Lo que tú ya tienes en tu... Todo lo que está registrado. Sí, para checar registros públicos. Sí, cuánto... Si tienes acceso, si tienes recibo de teléfono a tu nombre, tu número telefónico, ahí va a aparecer tu dirección, tu carro. Cuando vas al ayuntamiento, ahí con las patas, con las placas te aparece donde vives, güey. Sí, claro. Pues, investigamelo a él. Y si saben tu nombre, saben tu RFC. Y si saben tu RFC, saben quién es tu mamá. Y ahí se van yendo, pues. No, está bien fácil. Una vez un compa cayó al bote. Tuvo unos meses. Por puñetas. Andaba comprando mugrero y se quedó a consumir ahí mismo. Y llegó una... Un operativo y se lo llevaron. Y al que vendía, no. Se llevó a este idiota. Oye, dice el vato que entrando, los acomodan donde deben ir. ¿Tú por qué caíste? No, yo por consumidor. No, háblame. Dime la verdad. Y pájalo, y pájalo. No, consumidor, consumidor. Ah, bueno. Te vamos a meter en este pabellón. O sea, en esa área, ¿verdad? Y entonces lo mandan a una área que pertenecía a cierto cártel. Y entrándolo luego, interrogatorio. ¿Cómo te llamas? No, tal. ¿Dónde vives? Tal. ¿Y cómo te dicen? Tal. ¿Y este qué te dedicas? Tal. Y todo, todo, todo. A ver, y el teléfono de tus papás. Y el teléfono de tu mamá. De tu casa. Entonces, dice, en un WhatsApp le estaban avisando a alguien que estaba afuera. Usted llama así, así, así. Toda la información. Ve y chécale. Entonces, iban a la colonia, a la cuadra. Más fotos. Sí. Dice, no, sí, güey. Sí, como dijo el vato, ya pregunté. Sí, los vecinos dicen que así, así, así. Papás, mamás. Entonces, ya te tienen bien ubicado y todo. Entonces, es como cuando dice uno. No, si un día yo hago una pendejada, me escondo. Yo de Monterrey me iría a esconderme a un pueblito allá en Oaxaca. Pues, ahí en ese pueblito debe haber un vato que está conectado con aquellos. Eh, güey, búscame en tu pueblo. Si ha llegado un pendejo nuevo que es de Monterrey que andamos buscando. Y aquí está su foto. Te da bien, papi. No, te toco miedo. Por eso dice la gente. Ya te tengo ubicado. No, piensan que están afuera en las camionetas ahí. No, güey. Ya sé dónde vives. Ya sé quién es tu mamá. Porque cualquier persona lo puede saber, güey. Sí, está fácil. Hasta con las redes sociales, güey. Sí, no. O sea, es que tus datos... Para esas redes está fácil. Para nosotros no. Hay gente que le da mal uso a las cosas. Pues, por ejemplo, el trabajo de detective es necesario para que investigue cosas. O sea, es que esta persona que quiere hacer negocios conmigo, investigamelo si no es un estafador. O, ¿sabes qué? Se perdió mi hija. Anda, le estás hablando de temas serios. Sí, o sea, es que... Pero también va pendejada. Sí, pero a lo que voy... Quiero decir, mi hija me engaña. Por eso. Pero eso lo puede hacer para mal uso. Yo te puedo engañar, te contrato como... Porque muchos detectivos los engañan. No, que quiero saber quién es, por qué tú... Pero nomás ya que sé tu información, yo te secuestro después, yo. Sí, ta cabrón. O sea, tú no lo sabes, pero a lo que voy es que... Se les hace fácil a la gente estafar. O fácil robar cuando no sabes. Yo, eso era mi lógica. Este güey va a gastar medio millón de pesos aquí en arreglar su casa. O sea, a huevo que tendría 50 mil o 20 mil, porque es lo que le pagan a un sicario, ¿no? Porque te maten. Sí, hasta 10 mil pesos ha salido en la tele. Bueno, dijeras tú, bueno, no soy tan malo, no lo quiero asesinar, ¿verdad? No soy asesino. Pero una tableada... Sí, unos putas. Unos 10 mil pesos, fácil. Una quebara de patas, o sea... Sí, o... O un biche malandillo que vaya y le clave un cuchillo nomás para que lo oyera. O sea, es que... O dices tú, bueno, pues no soy violento, no soy un animal. ¿Sabes qué? ¿Qué onda, ven? 5 mil pesos vi que darle los virus de su casa. O de su carro. Eso, o sea... Sí, o vacíale líquido para frenos en todo el carro. O sea, son cosas que, digo yo, no dimensiona a la gente. O echar azúcar en el tanque de la gasolina. O sea, lo que voy es que debería la gente, antes de estafar hoy en día, saber a quién chingas. Si te vas a chingar a alguien, pues mucha gente dice, chingate al que... O una naranja en el mopre también. Dice la gente, chingate al que tiene dinero. No, aquí chingue dinero, ahí estás a meter en broncas. Sí. Porque tiene, y si tiene para esto, tiene para hacer maldades. Sí, güey. O sea, la idea no es que no te chingues a nadie, ¿verdad? Pero está mal empleada eso de que... ¡Róbale a los ricos! Ah, mira a los ricos. Ah, ya viste mi video. Tírele a los ricos. Ah, mira cómo me va a ir. Ah, sí. Lo que te digo, o sea, no... Lo ideal es que no le tires a nadie, güey. Así es fácil. No, no, ni le robes a nadie, ni le tires a nadie, güey. Así es fácil. Hasta que dices que los ricos también pueden ser capaces de todo. Aunque sean personas ejemplares y, este, nobles, ¿verdad? Yo hace muchos años conocí a una muchacha. Yo andaba por mi casa caminando. Y la muchacha, pues la vi muy bonita, vestida muy bien. Una ropita que no era de la colonia. Y entonces, en una parada del camión. Y yo iba a caminar para mi casa. Pero me podía ir en camión también. La veo y le digo, amiga, disculpa. Yo como de 21 años y ella como de 19, 20, no sé. Le digo, disculpa, este, ¿todo bien? ¿Estás bien? Sí, no, todo bien. Pero bien tímida, bien penosa. Le digo, no eres de aquí, ¿verdad? No. ¿Y qué andas haciendo aquí? Es que voy a buscar una amiga, pero me equivoqué de camión y me bajé aquí. Le digo, ¿pero no sabes andar en camión o qué? Dijo, no, es que yo tenía un BMW y me lo robaron. Entonces, pues, vengo en camión. Yo no conozco para acá. O sea, ¿cómo? ¿Dónde es tu amiga? A ver, enséñame. Y ella me enseña. Le dije, eh, sí conozco. Es por mi casa más o menos. Yo me pasaba, no sé, unas ocho cuadras más en el... Si me hubiera en camión, me pasaría ocho cuadras más. Bueno, fui en camión. Me acuerdo. Sí, yo lo pagué. Yo no traía lana, pues iba a caminar. O sea, no traía lana para gastar, pero me la gasté. Ni modo. Fui con ella. La dejo ahí con su amiga. La saludo, amiga. Si viene contigo. Sí, seguro, amiga. Para dejarte ya en buenas manos. Sí, viene conmigo. Sobres. Se me hizo bien extraño que una chava tan bonita en una colonia tan culera como la que vivo yo. Oye, pues, total. Estábamos ahí, este... Ah, le alcanzo a pedir el Face o el no sé qué, güey. No me acuerdo qué funcionaba en aquel entonces. De modo que seguí en contacto con ella. Pasan los años. Ella me contacta. Oye, ya era comediante. Ya era comediante. Me dice, ¿cuánto cobras por un show para que vayas? Y yo dije, ah, qué chido que se acuerde de mí. Y me contrató. Oye, voy llegando. Pinche casota ahí en enorme. Porque era novia de un vato de un chingo de lana. No sé si ella sea de lana también. Pero el vato, sí. Bueno. Me voló a contratar. Fui como unas tres o cuatro veces. He ido a sus fiestas, güey. Bueno. En la primera, yo platico con los escoltas allá afuera. Porque, pues, yo llegué temprano. Instale el sonido. Y allá afuera, y en lo que me decían que ya. Entonces, platicando. Un escolta, muy buena onda. Este, me dice. ¿Y cómo conociste tú a la señora Patty? Por decir, ¿verdad? Este, digo, no. Pues, la conocí, este. Así, ya sabes. Por mi casa. ¿Y hace cuánto? Y yo, pues, yo viene inocente. No, pues, hace tanto. Todo. Tal cual, ¿verdad? Y al final de la plática me dice el vato. Así me da palmadita. Dice, no cuentes todo lo que te pregunten. Y yo, no, pero, pues, no hay bronca. Pues, no tiene nada de malo. Dijo, mira. Te voy a decir algo. Consejo. Tómalo si quieres. Estos culeros, apuntando a los demás escoltas. Son capaces de ir con el jefe. A contarle todo lo que tú me dijiste a mí. Pero a su modo. No, oiga. Es que este, este vato tuvo que ver con la señora. Por eso, este. Ella lo contrata mucho. Lo que usted, señor. Mejor con cuidado. Dice, y por 500 pesos o mil pesos que les van a dar por el pinche chisme. Te van a poner una putiza a ti. Y yo dije, a la verga. O sea, si yo no dijiste nada malo, güey. Y yo no, 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 no lo conté tampoco ni con malicia ni nada, güey. ¿Por qué me van a hacer algo? Pues, o sea, así se manejan esos ambientes. Igual yo me he enterado. Pero ese vato también me dijo que en fiestas de ricos ponían a pelear a los escoltas. Ese vato me dijo que a él lo mandaron a entrenamientos a Israel. Que Krav Maga y mamá. Y me halla chingo de pendejadas. Que está bien incapacitado. Y que el patrón lo ponía a pelear. Lo ponía a pelear mucho con otros escoltas de otros cabrones. O sea, güey. No, pues, ricos, ricos. Y lo que te quedas, pues, tan chisqueados. Y métete con sus viejas. Y métete con sus negocios. Sí. Es lo que te digo. Pero aquí la pregunta sería. Si tú fueras él. No, sería. Bueno, yo no creo que. Llegar al punto de que pelense. Tú, no, ¿verdad? Como no son tortugas ninjas, ¿no? No le veo yo el caso. Pero solamente ellos saben por qué, güey. Sí, pero, por ejemplo. Que a mí, no te metas con mi familia. No te metas con mi esposa. No te metas con mi canal o mi negocio. En este caso, lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que esas tres cosas. Yo creo que las vamos a defender a capa y espada. Oye, güey, pero, un paréntesis. O mis hijos. ¿Qué hacían los emperadores romanos? Peleaban con un león con una persona. Y un oso contra un tigre. O sea, como que era la diversión del humano, güey. Poner a pelear gente. Un humano con poder va a ser pendejada. Pues fíjate que no estás muy... Eso del box es un pedo disfrazado de estar viendo a un güey golpear al otro, ¿no? Pues sí. Porque las menas cabecillas del box, pues, son millonarios, güey. Sí, güey. O se puede decir que por ahí va la cosa entonces. A mí no me gusta el box en lo personal. Pero sí me gusta ver la justicia. A mí me gusta ver gente coger. O sea, no pelearse. Sí. Oye, güey. Si tú fueras rico, güey. Hicieras el típico... Parte de su madre a ese vato porque hizo esto. Si tuvieras ese poder. ¿Así de buenas a primeras? ¿Que mañana yo amaneciera y fuera rico? No, no, no. No creo, güey. No, 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 no. Tendría que haber sido rico desde niño y ser bien culero. Pero, o sea, pero, por ejemplo, jefe, la persona a la cual usted le pagó el dinero para que viniera a remodelar aquí en la casa, le pagó 300 mil pesos. No, no se aparece si nos está escondiendo. ¿Qué haces tú? No, le he tumbado la casa en caliente. Ok, entonces, pues ya me contestaste. Entonces, sí, lo harías. Sí. Porque yo pienso que tanto los ricos como los narcos, como los políticos, pues tienen un paro con alguien que ese mismo alguien es el que... Porque me lo han dicho a mí. Ajá. Ah, tú no te... Usted no se preocupe por eso, viejo. Yo me encargo. Usted dígame quién es el que habló mal de usted. Yo voy y le parto... Ah, déjalo. Él, yo lo mire que ando hablando de usted. Nada, no le hagas caso. Yo le parto a su madre. Pero si yo fuera un poquito más... Sí, jálale, man. O sea, ya me metiste ese poder porque tú me estás dando ese poder. Es como, por ejemplo, la mujer que se siente segura porque el hombre le dice... Si tú ocupas, mija, tú me marcas, yo te doy dinero. Ajá. Y a las mujeres entre ellas en el antro. No, pues es que... Pues tengo... Ando con un güey, o sea, con el Chayron más un comediante. Y si yo le pido dinero ahorita, me deposita. O sea, que tú le das esa seguridad. Ese poder. Mira, mi amor, ya marqué el antro. Te van a dejar pasar. Te van a dar la mejor mesa. Te van a tratar como reina. Sí, no vas a pagar nada. Yo mañana me arreglo con ese güey. Y ella, pues le haz la confianza de que la morra puede hasta... Hasta se le sube poquito, ¿no? Sí, saca viejas. Sácame esa pendeja. Se le sube. Pues entonces siento yo que detrás de una persona... Que solucione los problemas así con golpes. O que dale un levantón. O dale o... O mándale, achácale esto. Métele droga y que lo metan en la cárcel. Y ya estando adentro... Ya después lo sacamos. Pero para que... Hay gente así, güey. Sí, claro. Pero esas cosas se las mete un amigo en la cabeza, güey. Porque a veces digo yo... A ese güey... O sea, tengo un amigo que es medio... Pero tiene dinero. Y se le ocurrió un plan así maquiavélico. No, tú no tienes la inteligencia para ese plan. Le dije... Esa madre te la metió en la cabeza a tu amigo el ministerial. Esos vatos ahí sí tienen ese cerebro. Sí, son bien vivos los pinches golpes. Dije... Esa madre no se te ocurrió a ti. No, yo... No, es cierto. Esa madre no se te ocurrió a ti. Esa madre se le ocurrió a ese cabrón con tu compa. Se le ocurrió nomás... Si lo vas a hacer, hazlo. Dije, pero... Tienes que tener en cuenta... Que... Él no va a parar bola por ti después. A lo mejor él te va a poner... No, fue él tú... Él me pagó. Y... Yo nomás te digo. Iban a ser una mamada de un susto a un güey. Que se metió con la novia de no sé quién. Pero a lo que voy es que son los amigos, güey. Sí. A mí un compa me contó una así igual, güey. Y a su casa se metieron a robar. El vato se juntaba con unos pinches cholillos. Y entonces como que al juntarse con ellos... Pues los cholillos como que le echaron el ojo. Como que... Este vato así trae la niña en su casa. Hay muebles o algo. Bueno, se metieron a robar. Él dijo... Ay, qué casualidad, güey. Que les empecé a hablar en sus puñetas y me robaron. No, pues fueron ellos. Le dije, ¿qué vas a hacer? No, güey. Tengo un camarada que me va a echar la mano. Y tiene una quinta, un lugar así. Este... Y los vamos a levantar un día. Y los vamos a llevar. Pero ya me dijo mi compa. Dijo, si los llevamos... Y si entramos ahí... No hay vuelta atrás, güey. No es como que los llevamos. Les pusimos unos putazos. Y los fuimos a dejar otra vez a su casa. Para que nos denuncien mañana. Que les hicimos esto. Y dónde los teníamos. No, güey. De ahí no van a salir. Y yo a la verga. O sea, mi compa, por la ira que traía... Te he de decir que no sé si lo hizo o no. Ya no le pregunté. No me interesa. Sí, pero sí que... Porque uno no quiere saber esas cosas. Sí. Si ya sabes, ya eres cómplice. Sí, güey. No le voy a decir... No lo hagan. Pero ¿estás de acuerdo que... Ahí está el angelito y el diablo? Ajá. El diablo en este caso sería el amigo que te dice... ¿Le damos un levantón o qué? Sí, en corto. Y uno como es celoso de que... ¿Quién le dio la foto a mi novia? Porque la gente saca hasta sus... Con los memes saca sus chistes, ¿no? De que hay un video... No sé si lo has visto. De unos güeyes que se bajan de una camioneta. Es como una escena de una película. Ajá. Y balacean una casa. Son como cinco metralletas. Y se van. Pero es una escena de película. Pero la vendieron como que era real. Ah, órale. Y el meme decía... Yo después de... Yo después de ver el like... El me encanta del güey que le gusta a mi novia. Algo así. Ajá. O sea, como van a entender que fueron a balacear. Sí, que aquí no le andes dando like. Dale, colero. Un aviso. Pero ¿ahí te das cuenta? Que la gente sí trae esa ideita. Ajá. O sea, sí me... O sea, sí. Yo tengo un meme muy viral. Que estoy con una tabla. Ah, sí lo vi. Que estoy con una tabla. Es un video que tengo. Y que al vato en el video le digo... A ver. ¿Quién fue el que salió con el vat para golpear a nuestro amigo, a nuestro trabajador? Que salga y le vamos a dar un correctivo. 50 tablazos. Así. Yo en el video digo esa frase. Entonces tomaron una captura de pantalla y dice... Yo... Yo en la casa del güey... Lo mismo. Del que le dio me encanta a mi novia. De los güeyes que le dan, me encanta. Porque tienen esa idea de que me lo voy a chingar. Me lo voy a borrar. Cosas. Ajá. Tú, dices... Tú hablas de vergazos. Porque eso es lo que... Perdón. Eso es lo que tú puedes hacer. Sí. Hablas de que... ¿Quién es ese güey? Lo levanto y ahorita le doy un su madre y... Ahí. Pero si tienes más dinero... No, me lo... Tienes una pistolita... Lo desapareces. Ya no hablas de putazos. Hablas de... Lo voy a balasear. Y me ha enojado uno. Y celoso. Que es el complemento perfecto. Lo voy a balasear. Que tengas amigos malandros. Tú no lo vas a hacer. Y más si tienes el que te envenena el alma. Diciéndote que... Yo... Sí. El cabo que... No se pasa nada. Pero es que esa madre... Dime la verdad, güey. ¿Te gustaría tener a un amigo... Que te apoye en esas cosas? La verdad. La neta, no. Me da miedo. Te daría miedo. A mí me da miedo ese pedo. Yo soy de la idea que si yo hago una mamada grande... Me la van a regresar. Y van a andar bien culo toda la vida. Bueno, ponle que no el levantón. Porque estamos hablando de cosas fuertes. Sí, ni quebrar. El que te envenena el alma. No, no. Eso no. No, nada de quebrar nada. Pero el... Sí. El güey que te dice... Yo mando a gente a que le rompan los vidrios de su carro. O sea, como que en el fondo... Lo sientes como... Es mi carnal. Me apoya. Sí. Y en el fondo dice... Se lo merece el otro. En el fondo todos lo quisieran. En el fondo. Y si no lo quisieran... Lo quiero tener para ver si un día lo necesito. Aunque sé que no lo van a necesitar. Pero quisiera tenerlo para luego decir... Yo tengo amigos que me dicen... Lo golpeo. Yo les dije que no. O sea, por ahí va. Porque hay mucha gente... No, y mi papá es ministerial. Y él me dijo... Se enojó y quería ir por ellos a sacarlos de su casa. Pero mi mamá dijo que no. Entonces eso... Como que la gente se siente segura con eso. Como que respeto. Sí, es cierto. Güey, es ministerial. Pero lo quieres tener aunque no lo uses. Ajá. Pienso que todos quisiéramos tener... Pero que sea verdad. Que no sea un amigo sicón que nomás diga que... Oh, está como un güey que dice... Oh, ahorita con una pinche llamada. Ya, ahorita una llamada en las camionetas. ¿Quién ama? No, es porque no tengo saldo. Pero ahorita... Así... Sí, güey. Díngate a tomar. Se le salió. O sea, diciendo que... No, pues... Toda la vida os iconó eso. Y el día que se ocupaban... Dijo... No, no. Pues ahorita no es porque no tengo saldo, güey. Y si no, ahorita marcara por una llamada. No, porque aquel hombre me dijo que hoy iba a andar ocupado, güey. Que no lo molestáramos. Es que esa... Es que esa famosa frase de... Una llamada. Ajá. Yo con una llamada arreglo todo. Todos quisieran tener ese poder. Y deja tú del lado de la violencia. Que vas a un restaurante. Que la mochita te cayó mal. Que te... Que tú quisieras... Ven. Despídela. O ándale, pulera. A alguien que te haya hecho una cosa fea que tú quieres... Te gustaría imponer respeto. Ajá. Que la corrieran. Sí, pues que la corran, pues. O algo. De que decían... Ay, güey. ¿Quién llegó? Que, pues... No sé. Fue y habló con el gerente. Y el gerente salió y la corrieron. O sea, todos quisieran eso, güey. Sí. El poder. O por ejemplo, como dices tú. Que llegaras a un lugar. Y digan... No hay mesas. Ah, pero es fulano et al. Ah, no, no, no. Y sacan una mesa de donde pueden y... Se la sacan del culo, pero te la dan. Sí, sí. Pero yo pienso que todos quisiéramos tener eso. El poder. O dejando al lado la violencia. Sino tocando los temas como de... Despídela. Oye, no, no, no. Este güey me insultó y ya no lo quiero ver aquí. Ya no quiero que me atienda él. Así, pues, como tener ese... Eso no... Luego dice un camarada mío que tiene mucho dinero. Ya cuando tienes dinero, ya no quieres el dinero. Quieres el poder, dice. ¿Por qué te sirve el dinero? Ya quieres estar conectado. Estar relacionado con el gobernador. Y que ya ves con la típica frase. Es que es amigo del gobernador y le perdona cosas así. Como que todos quieren eso, güey. Todos andan en busca de... Se alucinan, pues. Quieren esa protección. O sí es que es típico que tener amigos malandros, políticos, o amigos muy famosos. O artistas muy famosos, güey. Porque yo he escuchado hasta malandros. Y a mí mi amigo es este... Susana Zabaleta es mi amiga. O es mi amiga... O si Joan Sebastián es mi compadre. Dije Susana Zabaleta porque teníamos en la mente entrevistar a la chava esa. Señora, pero está bien jugosa. Mi amor. No sabe cuántas le he dedicado. No sabe ella. Desde Zed Sopor y Lágrimas. Sí, que me perdone porque es una dama y merece todo mi respeto. Es una dama. Ella ha logrado que yo se las dedique. La voy a tener un día sentada aquí, güey. Yo porque nunca le he dedicado a una Lolita Yala, güey. Porque no me ha dado motivos para que le dedique. Ni a la Silvia Pinal. No, ni a... Ni a Andrea Legarreta, güey. Es una... A ver, dime. Actrices a las que nunca se le dedicaría es una puñeta. Yo a Andrea Legarreta, por ejemplo. No sé por qué, güey. Está muy chula. Pero no me imagino yo... ¡Andrea Legarreta! No, güey. Erika Buenfil. ¿Patty Chapoy? ¿Patty Chapoy, güey? No me veo alguien en la vida, güey, que diga... O sea, hombre, se la voy a dedicar a Patty Chapoy. Y viendo la tele, imagínate que le agarran así el copete, güey. Y se la estás echando así en el fleco. Y digo... ¡Pa, pa, pa, pa! Digo, Erika Buenfil, güey. No me veo chiciéndome una puñeta dedicándose a Erika Buenfil. Sí, tú hablas de esas actrices que la gente... ¡Ay, qué hermosa está! Y a mí no me gusta. Mira, una que a mí me volvía loco, así me... Es decir, ah, como el Hulk. Sí, güey. No, no, la pinche... Verga, se me quería desprender del cuerpo. Como, como cohetes. ¡Dame, pinche! Sí, como la pinche loquita histérica. Una que se llamaba Altair Jarabo, güey. Me gustó. Una güeyita. Ya está, ya está, grandecita. ¡Ay, el chavito! Este, pero... Me enloquecía, güey. Todo que google era. Y era de miña Florina, ¿no? Gente que no, güey. A mí se me hacía bien guapa o bonita, güey. La Chirindrina, la actriz María Antonieta de las Nieves, ¿verdad? Pero, pues, uno... ¿Viste esa serie de los setentas? Este... Te da culpa. Dices, nah, güey, ya es una ruquilla, güey. Sí, pues, todo uno. Sí, 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 claro. Oye, entonces, estamos hablando del tema ahorita de los... De los amigos. Ajá. Que son los que te envenenan, güey. Por eso bien dicen que los amigos que te hicieron te insistan a la droga. ¿Alguna cosa que hayas hecho por culpa de un amigo que digas, a Chile, güey, yo ni era así, güey, lo terminé haciendo por un puñeta. Por ejemplo, yo, tomar. Yo no tomaba, güey. Y empecé por un puñeta de empezar a tomar. Pues, a... Pues eso. A la sed de venganza. A la sed de venganza. Sí, de... Pues, pégale un vergazo, sí. Así, o sí, hazle eso, sí. Así, ¿sabes cómo? Sí, de que yo te ayudo, güey. No hay pedo. El güey no entra, aquí no va a pasar la línea. Y que sí pase, te la crees. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero luego, ¿qué pasa después? Dices tú, no, pues estos no te van a cuidar de espada todos los días. Sí, güey, te vas a ir a un asunto y ahí te lo topas. Sí, entonces, tío, ¿por qué? Porque eso, ya te digo, ellos son los que te dan esa seguridad. Y no está bien, güey, la neta. Yo no hay nada mejor como mejor, no problemas. Que hay una bronca y ya te abres. No, que tú, sí, yo soy, güey, sí. No hay pedo. Y así te tocan, pues ese ya es otro asunto, ¿no? Que ya te dan un golpe, pues sí tienes que defenderte. Oye, ahorita que dijiste tablazos, me acordé de un video que se hizo viral en WhatsApp. Pero hace como ocho años, güey. Ese es un chingo, güey. Que estaban como en una casa de seguridad. Unos vatos encapuchados, güey. Y te dan una tabla. Y a un vato que, pues, sabrá Dios qué habrá hecho, güey. Trae una playería y ya sin calzones, sin pantalón. Así las piernas y las nalgas pelonas. Y le dan un tablazo. ¡Pah! Y el vato brinca y patalea bien machín ponte el tablazo, ¿ah? Y se le sale la mierda. Y el ¡pah! Y se le sale la mierda, pero parecía la cola de Goku. Así, bien largo, el pinche mojonzote. Así. Pero, güey, ni siquiera que en el mojón salió poquito despacito. Así, no, no. ¡Pah! Así la pinche ristrona. Así, pues. Que estaba, ¿no? Era como en una... Se estaba robando las monetas de las tragamonedas. No sé, güey. Que le dice, eso es lo que le pasa a quien le roba a Leonardo. ¡Ay, me hice el baño, güey! ¡Me hice el baño! ¿Qué dice? Sí, pero... Ya no está ese video, güey. No, hice una cacota ahí en la... Y luego hay otro... Sí. Hay otro donde está un güey con unos que le... Claro, con los calzones abajo, pero tienen calzones de mujer puestos. Y le están pegando tablazos. Dice, ¿por qué le estamos pegando? Porque me metió a robar unos... Así, con las manos así. A los que me escuchan en Spotify. Así como... ¿Cómo se llama esta posición? Pues detenido, las manos en la nuca. Las manos en la nuca las dos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos golpeando? Porque me metió a robar unos calzones. Y nada más te quieres robar los calzones. Y nada más ese señor, nada más los calzones me quieres robar. Y paz, y le dan otro. Se nota, güey. Pero le pusieron los calzones, güey. Para andar robando calzones, güey. Es que es una enfermedad ese pedo. A ti te ha tocado... Pero mira, ok. Vamos a esa parte, güey. Yo cuando estaba más chavito... Ajá. La cura... Yo tenía unos ocho años. Diez. No sé cómo sea aquí en Monterrey. O en otras partes, pero en Mexicali. Cuando recién hablan un fraccionamiento. Las casas de Infonavit. Son pues casas, ¿no? Todas son iguales. Y pues cuando te las dan, pues tú puedes atravesar de la calle pasando entre las casas. Porque no tienen cerca, no sé si me voy a entender. Sí, nomás construyen la casa, no construyen las superbardas. Construyen todas las casas, pero tú puedes... O sea, en vez de que te rodees la cuadra, te puedes atravesar entre las casas. Porque tienes su pasillito. Por el pasillillo. Pasas por ahí, pero estás atravesando por la casa del vecino. O sea, no está bien que te metas por la casa de tu vecino, pero pasas por ahí. Sí. A lo que voy es que... Cuando te vas a atender tu ropa, pues ves todos los tenderos de todos los vecinos. Y todos los tenderos de los vecinos se comunican. No sé si me están dando a entender. Sí, claro. Ya después pasan los años y ya acercan todos y pues ya, ya tienes tu espacio y ya no puedes. Pero con todo fraccionamiento nuevo pasa por esa parte de la gente que se atravesa por tu casa porque pues no quieren rodear y pues pasan por ahí. Hay muchas casas abandonadas y mucha gente no se ha ido a vivir ahí. Me acuerdo que había unos güeyes que se dedicaban a robar calzones. Pero ya estaban grandes. Yo tenía unos 11 años o 12. Pero ya eran cholos, güey. Y yo me acuerdo, güey, que ellos robaban los calzones y pa' olerlos, güey. Pero se los robaban lavados. Apenas sucios. Ese es el chiste, güey. Pues no, no. Es que... Que traigan jugos y sabor. No, es que agarraban la ropa sucia, güey. Uh, mi amor. La ropa sucia. Entonces... Déjala un ratito en el sol para que fermente con madre. Entonces, yo la verdad, güey, nunca le hallé el gusto a eso. No. Así como los... Yo he visto que los hombres tienen el gusto por chupar pies. Sí. Por ver fotos de pies. Por oler calzones. A mí nunca tuve esos petiches raros. No sé si esté bien o mal. Pero sí me acuerdo bien que iban a robar calzones. Inclusive, ay, ay, tienen un chingo de calzones. Y un güey quizá que se acostaba con los calzones así. No, está enfermo. Estos son los de la celeste. Estos son los de las chavas de ahí de la colonia. Sí. De hecho, yo en Japón conseguí un calzón. Pero yo nomás por seguir la cura del calzón. Una japonesa me bailó un privado. Y la experiencia... Hay cuenta que en Japón venden calzones en esas máquinas de... Sucios, pues. Ajá. Con la foto de la chava que se los puso. Ajá. Para olerlos, pues. Y entonces... Ahí me bailaron un privado en Japón. Y la chava, pues, me bailó y todo. Yo, mano, pegando mano y todo. Y la morra se baja el calzón. Y tú le echan la bolsa y te lo da. Mira, un detalle, un souvenir. Sí. Y ahí hice un unboxing del calzón. Lo abrí y todo. Lo inspeccionamos. Y se tenía como donde va la tanguita. Sí, la panelita. Es que es como un triángulo, ¿no? Sí, sí. Y yo lo miré. Y hicimos... Además, no sé, no tengo el video. Tenía ahí chiclocito. Sí, estaba como blanco, güey. Uy, mi amor, hombre. ¿Por qué se pone así, güey? Hombre, yo lo masticaba ahí a unas tres horas. No, pues, estaba soltando lágrimas. La pepita andaba triste. Estaba... Bueno, ese momento no lo noté. Pero ya cuando hice el unboxing, o sea, abrí el calzón y todo. Sí se le miraba que tenía ahí como... Melcochita, sí. Como blanquito, así como amarillito, blanco. Ah, amarillito y ya es clamidia. Ahí está, cabrón. ¿Qué es clamidia? No, no, que sale pus, pus, así de las... Fíjate que sí me dijeron eso. ¿Vías urinarias? Yo lo toqué con la pluma. Ajá. Con la pluma. Mira, no me va a caer... No, pues, uno... Una bolida. Fíjate que a mí sí me gusta oler calzones, pero de la vieja que tengo enfrente. Fíjate que... Capaz se le salió un chorro miado, así que... Nada, güey. O sea, nada, ahí en vivo. Pero hay gente que sí. Igual lo de las patas. Una amiga vendía fotos de sus pies, muy bonitos. Este... Y me dijo que le pedían calcetines. Y como no le olían los pies, se quejaban. Eh, pero quiero unos que huelan. Se los ponía todo el día y no olían suficiente. No, güey. Y es que le pidió el paro un compa, ¿no? O sea, un compa, güey. Se los pidió, güey. Que el vato sí se los mandó bien gediondos y encantado el cliente. ¡Ándale así! ¡Qué manches! ¡Qué rico! ¡Sí, güey! ¡No, güey! Sí, sí. Es lo que yo... Yo me imagino que yo pienso, así como es esto de los calzones, que entre más cochino, mejor. Sí. A mí me dijo el... Excepto caca. Pues quién sabe. Porque a mí me dijo el brujo. Un brujo. Ajá. Si quiere hacer el amarre a una persona, tráeme una prenda. Tráeme lo más asqueroso. La brujería es asquerosa, es cochina. Eso es suciedad. O sea, no existe la brujería limpia. Es la brujería blanca de que... Una velita con su canelita y la chingada. La brujería pesada. Es agarrar la foto, embarrarla de aceites y esto, y grasas y todo. Dejar los cientos días ahí con un pedazo de carne y que huela feo. O sea, esa es la brujería en verdad. ¡Órale! Y el calzón, entre más apestoso esté, mejor, dice. Y si metes, puedes traer mierda, mierda mejor. Porque eso es su naturaleza. Lo más natural que... Y viene de adentro. Viene de adentro de ti. Por eso digo, ¿tú que te gusta esa onda de la brujería a ti? Fíjate que no. Pero, ¿sabes una cosa? Cada vez tengo más conocidos que me platican y me dan sus buenas referencias. Yo no he ido. No creo ir. Pero sí, acepto que he visto las mejorías en esas personas. Les ha ido bien. Machín. Últimamente se ha puesto mucho de moda esta onda de la santería. ¿Cuban? Sí, exacto. Ya ves que los, estos collares, que la gente trae sus collares, los... Sí, de bolitas andaranjadas y amarillos. Elecos, se llaman, me parece. Y verdes con amarillos, sí. Sí, pues cada uno tiene su significado. Entonces, eh, y me he dado cuenta, yo, que estuve en Cuba, que a mí me hicieron una limpia allá en Cuba y todo ese pedo y que sé cómo se inician y todo, todo, todo como es, cómo es la onda, ¿no? Ajá. Aquí no lo hacen como en Cuba. Yo me he fijado que muchos güeyes de aquí, Mexicali, que si quieren hacer santos o que van a hacer, agarra, a iniciarse, van a Cuba o van a Guadalajara con un chamán muy famoso. Pero aquí los morros, los collares los venden en el tianguis y los morros los coman y se los ponen. De novedosos. Sí, morros. Como cuando las gorras es Hardy y los rosarios, así como ya, como si fuera... Sí, como si fuera una moda y en realidad los rosarios, pues era el buchón que le pedía a Dios, ¿no? Sí, a San Judas. Sí, que mi mercancía y que la madre, mamá. Es mi pecho, San Juditas. ¿Te acuerdas de la canción? Y ahorita hay de todo, güey, ahorita de, este, de santería, la Santa Muerte y ya todo el mundo le reza todo. Oye, la Santa Muerte, ¿verdad? Yo tenía miedo a esa onda porque pues yo no sé qué onda, pero cada vez hay más gente que le profesa y este... Yo el primer acercamiento que tuve fue con la Santa Muerte, güey. Me da un chingo de miedo, güey, porque yo no sé qué onda. Porque fíjense que a mí me dijeron, la tía te marcó la Santa Muerte me ha dicho la gente porque la primera hechizo que hicimos nosotros, güey, en un video lo conté. Yo tenía como unos 10 años, güey, 11, que le hicimos un amarre a un amigo para que le aflojara. Mi amigo lo quería hacer y el librito era de la Santa Muerte y tú y como no tenemos la estatua, conseguimos un dibujo, pues. Y pues le hicimos y yo hice el rezo, pues porque le dio miedo. Y sí funcionó, güey. Por eso a mí me, a mí me han dicho muchos brujos, tú tienes el don para que lo que quieras se te va a hacer realidad. Tú querías que tu compa estuviera con él y se te hizo. Y si, y en tu vida se te van a cumplir lo que tú quieras. Y se me han cumplido, entonces yo pienso que a lo mejor si tengo el don, no la verdad. Tú le entraste hasta eso de la Santa Muerte, yo ni en la huija he jugado, güey. Yo pienso que, yo pienso que si desde el principio tú le pediste a Dios y Dios te cumplió, ya no te debes de cambiar de bando, pues. Sí. ¿Por qué? Porque ya te cumplió Dios a ti, pues. Tú le pides, Diosito, ayúdame que mi mamá y la verga. Y sí fue un milagro. ¿Qué haces en la santería? ¿Qué haces allá? Es que hay tantas, hay cosas que me preguntan a mí. Yo tengo un tatuaje de un ojo, güey. Ajá. Y me dicen que sí, que la masonería. No sé ni qué verga es la masonería, güey. Ajá. Y ni me interesa saber, güey. No me interesa saber qué es la masonería. Entonces, tienes muchos ojos que los Illuminati, no sé ni qué son los Illuminati, y no sé qué es eso, güey. O sea, no nací. A mí me gustó y me lo puse. No, nada de esas cosas. Entonces, hay muchas religiones que en la masonería. Pero yo sí siento que sí le debes ser fiel a tu religión, güey. Si tú eras santero, pues ya no te... ¿Para qué traición? Pues ya no te muevas de ahí. Pues ya tú eres santero toda tu vida, toda tu vida vas a ser santero. A mí me dicen que yo con... Lo que te dije de la que hicimos eso de la san... Lo conté, güey. Tienes 11 años, güey. Ajá. Y a mí no me inculcaron religión, nada de eso. Pero siento yo que como ya tuve ese acercamiento, si voy a creer en algo, va a tener que ser en eso. Sí, digo, y si te dio un resultado, ¿Por qué? Porque hay que serle fiel a lo que sea. Por ejemplo, volviendo al tema de nuestro amigo este... Camilo. Ajá. Él... Todo lo que contó... O sea, lo menciono ahorita porque es lo más reciente, mi podcast más reciente que está teniendo acceso ahorita. En todas partes andan hablando de ese vato, güey. Está fuerte. Él dijo, yo no puse a mi gente, o sea, él le hacía cosas ilegales pero eran leal a su gente. Y toda la gente que he conocido, güey, mi amigo el santero, señor Sebastián, que es santero, ese güey le es fiel a su religión, güey. Él si le saca sus alas con un chiste de que ¡Ay, qué babalado, güey! Se enoja, güey. Sí, pues cómo no. También tengo otro amigo que se llama el padrinito Toys, ese es santero, él. Su papá también le mandó saludos. Si tú llegas a hacer un comentario que ¡Ay, así que! Haciendo chiste a su religión, se van a molestar, güey. Porque le son fiel a su religión. Yo soy babalado, soy santero y no te metas. Sí, y digamos lo que no lo hacen por moda, ni por beneficiarse. Y te das cuenta de que ellos es santería. No andan de que bueno, pues ahorita sos santero y mañana la santa muerte y pasaba a Dios. Ajá, buscando ver dónde me va mejor todavía. Sí, es lo que yo creo. Si ya le decías, ya le eres fiel a eso, pues dale fiel a eso y ya, güey, toda tu vida. A final te cuentas, pues cada quien tiene sus creencias, ¿no? Tengo una amiga, compadre, que fue a esas... Bueno, perdón, y aplica para los católicos también. Si eres católico, ya toda tu perra va a ser católico. Nada, que yo iba a la iglesia, chingase tu madre, ahora vaya a la iglesia, culero. Vaya, la morra. Es que yo iba a la iglesia cristiana y a danzar, pero el pastor, ya no voy, no, no. Ahora, ahora, y si yo tengo un amigo que iba a la iglesia, bueno, pues ahora vaya, culero, le digo yo. No me hable hasta que no vaya. Es que hay gente que se desilusionó de cierta religión. A lo mejor empezaron bien chiquitos y nunca vieron nada. Pero que se vaya, cambie. Qué culero soy, güey. Sí, güey, pues dale chance de encontrar el camino. Digo, una amiga muy religiosa y todo, y le iba mal, güey, le iba mal. Yo fui testigo, le iba mal. Y empezó, fue con un brujo allá en no sé dónde, aquí en México. Oye, pues el brujo le hizo una limpia. Yo le dije, eh, pero qué limpia, güey. O sea, ¿cómo? No, una gallina, güey. Una gallina. Y yo no vi la gallina, dijo. Él me dijo que iba a usar una gallina. Ah, ok. ¿Tú no la ves? No, yo no la vi. Ah, bueno. O sea, tío, es como que me andaba animando, güey. Y ahora le hizo una limpia. Dijo, no, no creas que nomás es así cinco minutos de que ya estás limpia. Dijo, no, dices unas cosas y haces otras cosas. Por ejemplo, un amigo en otra ocasión dice que caminó sobre brazas. O sea, todos tienen como que sus métodos. Ah, y lo metió a un río mi amigo. Oye, entonces mi amiga, pues de que le iba mal de la chingada en su vida, de repente chingó de lana, buenos pretendientes, muy buenas opciones de trabajo, muchos, muchos, este, pues no puedo decir bendiciones, pero, pues sí, muchas sorpresas buenas, güey. Oye, y te digo, y otro compa igual me contó de que fue con un brujo y que desde que llegó el vato le dijo, tú vienes por esto y esto, y yo, ay, la madre, esos matones, que si tú ni llego ya estás soltando bergazas. Oye, igual, el problema con el que fue se solucionó, pero dices tú, híjole, dan ganas de ir, pero no, yo soy bien gallina, yo creo en diosito y ahí me voy a seguir un ratito más. Pues no, siempre, debes de quedarse ya, güey. Porque yo pienso que a Dios no le va a gustar que chapulinees. Ya sé, güey, yo soy bien cobarde, güey, pues de ese pedo de que, de que, no sé, vaya a algo malo, bueno, que para Dios sea malo. Y luego digo, ay, no, ya me arrepentí, ya vengo otra vez con diosito y creo el pinche monstrillo o demonillo que yo invoqué. Digo, hey, ¿qué onda, culero? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? sacaste el labio. Ay, güey, venga tú, yo soy culo. Pues sí, yo pienso que, pues uno debe de serle fiel a todo eso. Este, ahorita que dijimos de chapulinear, te mandé el audio de Whatsapp de que yo no traicionaría a nadie que no se lo hubiera merecido. Ah, sí, güey. Uno, 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 uno tirándole verbo a la novia de un compa. De un compa. De que, pero es tu amigo, ¿no? A ver, déjalo, les pongo el pedacito. Sí, güey. Y es que uno cuando quieres llevarte a la ex vieja de tu amigo, te haces ex amigo en caliente. Oye, pero es tu amigo. No, bueno, o sea, amigo, amigo, no, o sea, sí lo cotorreo, pero porque nos juntamos en la misma bolilla, pero así camarano es. De hecho, el día yo casi ni hablamos, o sea, y de hecho el vato a mí, yo le traigo ganas de hacer un chingo porque el vato un día y ya, te llegas rencillas. Todo, ¿por qué? No, no tienes el TikTok ahí a la mano, güey. Ah, se te borró la conversación, va. Sí, güey, oye, ¿dónde tengo mi pinche iPhone, güey? Hasta acá. Sí, porque yo sí vi que cambiaste de teléfono y ya no supe qué pedo. Sí. Es que lo, lo, lo dejé allá. Ah, es que nos dijimos a los de la producción, a los de la producción. Ay, pásame el teléfono, la gente. Sí, el floor manager está dormido. Sí. Sí. A ver. Un audio de los chapulines cuando andan queriendo justificar sus chapulineses diseñadas. Que no, ni lo conozco al vato. A ver, aquí está el audio este que te había mandado a Chiron Man. Sí, aquí está el video. Ahí está. Nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiendes? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y... O sea, este es un güey, es un video, es un video de un güey que yo yo tirándole el teo a la novia de mi compa. Ajá, huevo. Yo nunca he tracionado en nadie, hasta acá. Oye, y cuando los culeros, yo no lo he hecho, pero cuando los culeros quieren hacer quedar mal al vato para que la vieja afloje más, como diciendo, oye, no, de hecho, sí, yo sé que cortaron, oye, pero como quiera él te engañaba, o sea, yo me daba cuenta que él te engañaba con muchas. No, hombre, yo te quería decir, chingo de veces estuve tentado en decidirte, pero, pues, ¿por qué me meto en lo que no me importa? Porque yo no vivía contentos al final de cuentas, yo, yo sabía que te iba a hacer sufrir más yo, si te decían la verdad, pero mira, ahora que ya no están juntos, pero yo te puedo contar todo lo que yo sé, ¿verdad? Digo, igual si nos vemos para practicar, te cuento todo. Y ya plantearás platicando bien tú y jugándole la chompa, tú eres muy bonita, tú no te mereces eso, yo no sé por qué él se portó así contigo, si tú eres una mujer muy hermosa, y mira, y le chingada, y ahí moldeándola, y hablando mal del otro culero. No, yo nunca he sido así de mierda, sí he chapulineado, pero así nada, hablando pestes de otra persona, no, yo hablo bien de mí. Bueno, hay que hablar de los chapulines en el próximo episodio, chero. hombre, toda la gente son chapulines, van a estar bien atentos. Bueno mi gente, pues esperen el próximo episodio de la chapulineada, y dejen su like si quieren más podcast con el compa Sharon Man. Y los temas y todo, estamos ahí en el pendiente. Salve mi gente, pues nos vemos, adiós.